Este hotel de gestión familiar, situado en el corazón de Egin, ofrece elegantes habitaciones con baño privado y conexión wifi gratuita. También cuenta con dos restaurantes, una recepción 24 horas y aparcamiento privado de pago. Las habitaciones del Hotel Reina Victoria tienen una decoración elegante, televisión de pantalla plana, minibar, escritorio y un amplio baño de mármol con bañera o ducha. El Reina Victoria alberga el restaurante El Manchego, que abre a diario y ofrece platos regionales y nacionales. El restaurante El Victoria abre los fines de semana y prepara platos regionales, como migas, caracoles y perdices. También se sirve cocina internacional. En julio, agosto y septiembre, podrá utilizar las pistas de Padel de forma gratuita, mientras que el resto del año están disponibles por un suplemento. El hotel se encuentra a solo 10 minutos en coche de la autopista A30, que comunica Albacete con Murcia. Ambas ciudades están a aproximadamente una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.